¡Suscríbete al canal! 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 No, la agenda es atareada, la verdad, pero yo agradezco este momento. Trabajé para... trabajo todos los días muchas horas. Hoy me levanté muy temprano. Pero es muy valioso. Pero no el éxito por el éxito masivo, sino el éxito vos. Estar haciendo lo que te gusta. Yo trabajo de lo que me gusta. Eso es un valor tremendo, ¿viste? Canto, bailo y encima la gente me acompaña. Es impagable. Muchos están preguntando el final de Esperanza Mía. Claramente no lo podemos contar, no podemos anticipar. Pero para Lali, ¿cuál sería el final ideal? Y bueno, ¿qué te voy a decir? Yo creo que esta pareja merece ser feliz después de tanta locura de amor y no haber podido estar juntos por motivos que la gente ya conoce. Y ahora que deciden estar juntos, yo creo que al final debería ser súper feliz. Y con ese color que tiene el programa que es tan alegre. Pero bueno, van a pasar cosas para llegar a eso. Así que bueno, todavía falta mucho de la novela. Todavía falta. Y ahora, en lo personal, porque muchos están también siguiendo la historia tuya personal, más allá de la ficción. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo te sentís? Bien, re bien. Estoy muy bien. Muy feliz viviendo este momento. En lo personal también. Me toca compartir con Mariano el éxito del programa. Y después nosotros como personas, así seamos abogados o lo que sea. Y yo estoy muy bien. La verdad que estoy muy tranquila. ¿Sentís mucho acoso? ¿Capaz en la vida privada y demás? ¿O te sentís como...? No, a lo mejor no estaba acostumbrada a eso. Entonces fue como al principio, ni malo ni bueno. Digo, algo a lo que no estaba acostumbrada. Pero bueno, tiene que ver con... También se mezclaba un poco que la pareja del programa y que qué sé yo. Siempre uno trata de separar para sentirse que resguarda lo suyo. Pero bueno, entendí un poco por qué el interés de saber si era real o no. Estaba muy alimentado por los personajes también. Siempre traté de llevarlo con calma. No sé si me salió siempre, pero fue el intento. Bueno, por lo menos una vez que ya está blanqueada la relación y demás, es como que el acoso baja un poco, disminuye. Sí. Y después inventan algo. Siempre algo pasa, ¿viste? Es tremendo. Pero me estoy acostumbrando a esa situación y no dejo de ser yo, que para mí es lo más importante. ¿Se inventó hace poco un embarazo? No, es tremendo. Es un montón eso. No, obviamente es mentira. Y es tremendo porque uno lee eso y dice, pero cómo... Pero bueno, supongo que esto es parte también y hay que llevarlo tranquilo. Lo importante es uno saber quién es, quién es tu pareja o a quién tenés al lado. Y estar tranquilo con eso y vivir feliz lo más que se pueda. Y por último, el 2016, entonces, ¿qué tenemos en mente y qué mensaje le podemos dar a todas las fanáticas de Lali, de tus fanáticas y a la de Mariano, un mensaje para ellas? A las mías les puedo contar que es un año tremendo, muy bueno. Tengo para filmar dos películas súper interesantes y que me abordan como actores de otros lugares. Ya el hecho de desarrollarme en cine es muy interesante. ¿Se puede adelantar algo? Sí, sí. Son dos pelis. Una es una película de Ariel Winograd que la compartiría con un montón de actores, pero entre ellos Martín Pirojansky, que me parece un genio. Una comedia romántica muy linda, muy divertida. Esa va a estar buena. Después me toca encarnar a Tita Merelo. Gran trabajo, así que a trabajar, pero mira, así. Y presentando el disco nuevo en mayo, cerrando la Bailar Tour y mucha música el año que viene, así que estoy contenta. Bueno, genial. Te felicito por este éxito, por este romance final, que estamos todos ahí expectantes de Esperanza Mía, a ver qué pasa con Tomás. Y espero que en el final va a estar tremendo. Bueno, listo. Muchísimas gracias y te dejo disfrutar de esta gala de caras.